La tertulia literaria es el sitio del encuentro donde se ha aprendido a oír poesía. Es un espacio serio, es un espacio académico. Jamás tantos muertos rondaron la casa de los vivos. Jamás tantos vivos habitaron la casa de los muertos. Pero a la vez es un espacio que recrea el alma. Un día, después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día. La tertulia literaria de Gloria Luz Gutiérrez nace como una reunión de amigos allá en el año 2001, a finales del 2001, con una reunión alrededor de María Mercedes Carranza, Jaime García Máfla, Mario Rivero y Nicolás Suescún, todos maravillosos poetas de nuestra tradición lírica, poco a poco se fue convirtiendo en una de las instituciones culturales y literarias más importantes de la ciudad que le ha dado un vigor a la vida literaria de Bogotá. La tertulia literaria fue concebida con el ánimo de crear un espacio para cultivar el espíritu. Un espacio para rendirle homenaje a la poesía. Aprender a vivir. El viento no lo hace. Un espacio para que haya un acercamiento entre los poetas y el común de la gente. ¿Qué sería lo último que vio doña Briseida, la anciana, antes de morirse? Un espacio para aprender a oír, a reconocer y a sentir la poesía. No, no puedo recordar nada dulce que alguna vez haya hecho usted por mí. Puntualmente, el primer martes de cada mes, durante los últimos 11 años, pues se han reunido los más destacados autores nacionales, internacionales, con presencia de amigos de la ciudad y del país. Inclusive, ha sido muy importante el cómo la tertulia ha permitido que converjan todas las ideologías políticas, cómo ha sido un espacio de paz en un país tan controvertido y en un país en conflicto permanente como lo ha sido Colombia. Nos hemos propuesto crear un espacio de amigos. Un espacio para encontrarnos, un espacio para estrechar lazos. La convocatoria del Premio Nacional de Poesía Obra Inédita ha sido uno de los hijos consentidos de esta tertulia, porque es un premio que se distingue de los otros premios que se dan a nivel nacional. Es un premio dirigido a los poetas inéditos, a los poetas que tienen su ópera prima y que quieren publicar por primera vez. Surgió la idea de crear un premio precisamente para dar a conocer a estas personas que dedican su tiempo a escribir poesía, que no son oídas, que no son reconocidas y logramos crear esta versión en donde a los poetas se les da como la voz de poetas. También yo soy óxido de luz, un ruido de piedras volcánicas. Es así como jurados de reconocimiento nacional, como han sido los poetas Juan Gustavo Cobo Borda, Mario Rivero, J. Mario Arbeláez, Giovanni Quecep, Ramón Cote, José Luis Díaz Granados, Maruja Vieira, Gonzalo Mayarino, para mencionar algunos de los que nos han acompañado como miembros del jurado, y algunos internacionales como Jorge Ariel Madrazo de Argentina, Marco Antonio Campos de México, el poeta Raúl Vallejo de Ecuador, quienes también han aportado al desarrollo de este premio, pues han arrojado que nombres como el de Giovanni Gómez y Patricia Arisa en la primera convocatoria, el caso de Luis Fernando Charri y Rosita Pantoja en la segunda convocatoria, el caso de Santiago Cepeda en la tercera convocatoria, y el caso de Carlos Atizaba y Henry Alexander Gómez, quienes son los ganadores de esta cuarta convocatoria y de los libros que hoy presentamos. Ahora que vamos a presentar la quinta convocatoria, pues busca reafianzar este concurso como uno de los premios fundamentales de la literatura colombiana. Lo más importante es cómo alrededor de todos estos poetas y de estas publicaciones, siempre la poesía pues va a ser la principal protagonista. La poesía una vez más como un arma cargada de futuro, como decía Gabriel Zelaya. ¡Suscríbete al canal!